¡Todo dictado! ¡Y el cuerpo oscuro! ¡Uno, oh! ¡Uno, oh! ¡Y el cuerpo oscuro! ¡Eso que resisto en el ritmo que te ve! ¡Tu mano y tu manita! ¡Oh, oh! ¡Sin saber! ¡Que el corazón no te va a decir esta otra vez! ¡Y el cuerpo es tu amor! ¡Es la hora de desarrollo! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!